Creo que dar un consejo o dos o tres o varios sería complejo. Yo creo que más que nada es el momento de alzar la voz. Creo que se les tiene que escuchar fuerte y claro. Yo lo que les pediría es que cada vez que se sientan amenazadas o que cada vez que sientan actos de violencia al interior de sus partidos políticos o hacia afuera, porque van a haber candidaturas independientes, vamos a tener a muchas mujeres participando, porque si van a haber 3.400 aproximadamente cargos de elección popular, nos podemos imaginar cuántas mujeres van a estar en la calle, llenas de amenazas. Así es que lo que yo les diría es que se escuche su voz, que reclamen, que lo digan fuerte, que a los medios de comunicación se acerquen y que visibilicen lo que significa la competencia de una mujer en probablemente un estado de desigualdad. Que lo digan y que se manifiesten y que sean los partidos políticos, todos incluidos, hombres y mujeres, un referente y que hagan eco de lo que significa que las mujeres estemos participando. Y esas candidatas que lleguen a cargos de elección popular es una manera de materializar una realidad en la democracia. Sin igualdad sustantiva, sin un equilibrio entre hombres y mujeres, no hay democracia. Eso lo tenemos que entender ya. Tenemos que entender que se tienen que acabar los actos de violencia política contra las mujeres. Y eso lo tenemos que hacer todos y todas. Así es que, pero para eso hay que manifestarse. Y creo que alzar la voz y decirlo claramente es muy importante, sin miedo, porque también creo que ese es un factor muy importante. A veces el miedo a sentir que no hay la capacidad y el talento para afrontar un espacio público puede hacer la diferencia. Así es que sin miedo. Las mujeres tienen que salir a los espacios públicos y tienen que salir con paso firme. Si hay representación de las mujeres, tiene que ser sin violencia.